Salud, prosperidad, vida con calidad, Levasi, Levasi, Levasi. Levasi te da exactamente todo lo que necesitas para no enfermarte. Levasi, yo diría que hasta mentalmente te ayuda a estar bien. A partir del momento que ya no te duele, que ya no sufres, que ya no tienes molestias, tu carácter cambia. Tu mente está más positiva, tienes ganas de éxito. O sea, la diferencia yo digo, la gente sobrevive y con Levasi la gente vive.